Y adelante, ahí está Yuliño, vean, Garay, Magallanes, la réplica de Cristal, no se deje esperar, pelota adelantada para Pinillos, atención, Pinillos, y que bien cruzada de Ortega, esa pelota tenía sello y destino de gol, pero se cruzó bien Ortega. Y le dio la oportunidad a Pinillos porque picó la pelota unos metros más, si la tenía en su pie izquierdo, pudo haber rematado antes, pero quiso avanzar un poco más, y eso le permitió a Municipal evitar el gol. Ya el público se paraba con la entrada de Pinillos, y gol, gol de Sporting Cristal, gol de Pinillos me parece, atención, a ver si me confirman el gol, todo el mundo saluda a Pinillos, aunque lo que pasa es que Pinillos no celebró el gol, así que todo el mundo se quedó confundido sobre quién había sido el autor del tanto. Vamos a ver, a los 20 minutos, a los 20 minutos, señoras y señores, espectacular, parecía un gol olímpico, pero había una cabeza providencial que le cambió la trayectoria a la pelota, ahí está, ahí está la repetición. Sí, Pinillos, o no, hubo una carga de varios, me parece que Castellano también llegaba. Pero el fin, gol de Cristal, vamos a volver a ver la repetición, que a veces quedan sus directoras que salir de la duda, Pinillos efectivamente carga, pero hay carga de dos jugadores de Municipal, y uno más rimense. ¿Sabes lo que ha pasado, Alberto? Muchas cabezas arriba. Muchas cabezas, ¿no? Por favor, si nos puede pasar la repetición para salir de esta duda que nos atormenta. En cualquier momento estamos con la repetición, señoras y señores, de todas maneras, gol de Sporting Cristal. Qué bien pateado ese tiro de esquina de base, entre otras cosas. Se había perdido el gol en la jugada anterior, ¿no? Pero luego vino este córner, qué perfecto de cabezazo, si fue él, ¿no? Tengo mis dudas también. En todo caso, al que le felicitaba a la gente de Sporting Cristal, le hará justamente a Germán Pinillos. Así es, efectivamente. Cuando guste, señor director, no tenemos ningún problema aquí, esperamos, para ver la repetición. Ataca de nuevo, de nuevo Sporting Cristal, vean ustedes, Magallanes. Magallanes, Pinillos, gol de Cristal a los 20 minutos, Rivera totalmente solo, se había adelantado Maldonado. El centro de Rivera, muy malo. Salomón Paredes saliendo, Tamashiro. Ahí está. Es un autobol, me parece, ¿eh? El 3 de Municipal. 3 de Municipal. Sí, es un autobol. Pajuelo. Autobol de Pajuelo, ahí está clarito. La cabeza de Pajuelo. Pasa Pinillos, la cabeza de Pajuelo, desvía ese balón. Y es autobol, entonces, de Pajuelo. No veis, tenía mis dudas, había visto muchas cabezas arriba, y finalmente, ya creo que está claro, ¿no? Fue el 3. Yo creo que es claro, ¿no? Golazo de Pajuelo. Autobol de Pajuelo. Bueno, para eso están las repeticiones en la televisión, que despejan todas las dudas. Aunque no siempre las despejan, pero en esta oportunidad es muy clara. Felicitaciones al equipo técnico de Global, con estas repeticiones que son realmente fabulosas. Pinillos. Ahí está el jugador Soto, metiendo la pelota para Yulinho. ¿Llega o no llega? No llega. La pelota ya había salido. Pero el árbitro no se ha percatado de ello. Magallanes del Muni. ¡Gracias! ¡Gracias!